Exclusiva. Apenas ella pueda, nuestras puertas están abiertas. Productor de telenovelas sobre Adamari López. En los últimos 10 años la carrera de Adamari López ha estado enfocada hacia el terreno de la conducción. Pero antes de convertirse en una de las presentadoras más populares y queridas de la televisión hispana de Estados Unidos, la también empresaria triunfó como actriz en el mundo de las telenovelas. Ofelia en Amigas y Rivales, Karina Ríos en Gata Salvaje, Ingrid en Bajo las Riendas del Amor o Rita en Alma de Hierro fueron algunos de los personajes que interpretó y con los que logró dejar una huella imborrable en el público. Ahora que su ciclo en Telemundo llegó a su fin, el esperado regreso a los melodramas de Adamari López podría estar muy cerca. O al menos eso es lo que desean muchos de sus fans. Ya es tiempo de verla en la actuación. Escribía una seguidora de la presentadora y actriz tras conocerse semanas atrás su salida del programa, Matutino de la cadena hispana. Ella fue una de las mejores actrices de su tiempo. Comentaba otra usuaria de Instagram. Aunque ha transcurrido más de una década desde que se alejara de los melodramas y cambiara la actuación por la conducción. Los productores no se han olvidado de ella. Soy muy fan de Adamari de la época de novelas y le extraño un montón. Apenas ella pueda, nuestras puertas están abiertas. Comenta a People en Español Carlos Bardazano, productor de exitosas telenovelas de Televisa Univision como Si Nos Dejan y la nueva versión de Los Ricos. También lloran. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!